¿Qué? Llévame al baño Dale, vamos, vamos, vamos Permiso, permiso Bueno, tranqui, tranqui igual Igual tranqui Bueno, bueno, bueno Sí, no padecés, está pelotudo de allá abajo Respetame los tiempos Bueno, respetame los tiempos Señorita, ahí está Tomátela, dale, dale Por ahí, dale, dale Por ahí, por ahí acá, desubicado Poco hombre Caracho Yo te pido perdón como hombre por salames como este ¿Qué?